Pues está lista para hablar del tiempo. Adelante Jackie, regresamos contigo a Los Ángeles. Gracias Bárbara y Pamela, amigos, buenas tardes. Les cuento que las condiciones severas que se están reportando en estos momentos en cuanto a avisos y alertas pudieran poner en riesgo a más de 19 millones de residentes en los Estados Unidos. Y es que tenemos, señores, los ingredientes perfectos para que se desarrollen hasta tornados. Estamos hablando de una masa de aire extremadamente húmeda desde el sur, aire mucho más seco desde el oeste, aire más frío desde el norte. Eso es lo que forma una línea seca y es por eso que desde Dallas, ustedes en Little Rock hasta Missouri, porciones de Chicago, Kentucky, Illinois, se están desarrollando condiciones muy severas. No solamente son las fuertes lluvias, estamos hablando de la gran posibilidad de tornados hasta el día de mañana porque si usted pensó que esto solamente iba a ser hoy, señores, se equivoca. Estamos bajo este riesgo durante las próximas 24 horas. Así que a eso le sumamos los vientos en ráfagas, suficientes razones, ¿no?, para tener mucha precaución, especialmente cuando usted vaya a ejercer actividades en las afueras. Hacia el sureste del país tenemos algo de nubosidad. Mientras tanto, en el oeste no tenemos condiciones tan severas, pero aún así se están desarrollando fuegos forestales. Aquí en Los Ángeles al menos estamos bajo avisos y alertas hasta mañana jueves. Vientos en ráfagas de hasta 60 millas por hora. Así que muchísima acción se está reportando hoy en el panorama del tiempo. Condiciones invernales en todo el norte. A diferencia, señores, ustedes en Carolina del Norte, experimentando temperaturas de verano 84 grados, una temperatura muy similar para ustedes en San Antonio, nosotros aquí en Los Ángeles con 61 grados. Y para el día de mañana, un panorama pues muy similar, al menos en el sur con 84 grados. Continúa el invierno hacia el norte del país. Y estamos hablando de condiciones muy severas hasta el viernes. Así que crucemos los dedos que para el fin de semana estamos hablando de una mejoría. Nosotros aquí en Los Ángeles para el día de mañana en los 67 grados. El paso, a diferencia de hoy, con condiciones mucho más frescas, ustedes estuvieron alcanzando casi el rango hoy de los 80 grados. Así que gracias por acompañarnos en esta mitad de semana de Impacto. Y podemos seguir en comunicación a través de mi Twitter, arroba Jackie Guerrides. Todo desde Los Ángeles. Paso con ustedes, chicas, allá en los estudios. Sí, aquí hace su calorcito. Gracias, Jackie.